Hola amigos les habla Moni Vidente y estas son las predicciones de esta semana. Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Las predicciones cumplidas de Moni Vidente. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Vamos a hablar de algo muy importante señores. Es algo que acaba de tener una revelación. Ya les había dicho que el día se va a aparecer la Virgen María otra vez en América. La gracia será en América. En las últimas horas fue tendencia porque acertó cuatro predicciones en una semana. Esto ya va a terminar. Al momento Ale que sale la Virgen María es que nos dice que ya va a terminar completamente este virus y que lo vamos a poder dominar. La pitonisa volvió a tirar las cartas y advirtió que se vienen momentos difíciles para el mundo. ¿Qué dijo? La cubana estuvo muy asertiva en los últimos días porque predijo la nevada en Monterrey. Momento de tener esa revelación Ale, Luz Helena, tuve esa revelación que la Virgen me decía Diles Moni que se acerca un frío como nunca lo había visto. El día 11, el día 12, el día 13 de febrero. Aparte un sismo en Asia y otro en América en esos días. El sismo inesperado de 7,1 grados en Tokio. El sismo 7,1 en Asia. En América 6,6. Así que hay que tomarlo como lo que es. Una revelación divina para estar mejor y crecer espiritualmente, señores. La tormenta invernal histórica en Estados Unidos. Por eso no es todo. Va a venir un frío, me dijo. Va a venir un frío desde el polo norte tan fuerte, Moni, que va a empezar a congelar animales de pie. Casi 30 grados bajo cero. En el norte del país, Chihuahua, Coahuila, Monterrey, casi 10 bajo cero. Además, previno la caída de un presidente en Latinoamérica y este domingo dejó de vivir en Argentina el exmandatario Carlos Menema a los 90 años. Pero eso no es nada. Se visualiza también la caída de un presidente en América Latina. Así como lo oyen, señores. O sea, los cambios radicales en cuestiones de sentimientos y de ser un poco más espirituales y avanzar como seres humanos. Las predicciones de Moni son un espaldarazo para sus apariciones públicas. La astróloga volvió a hablar de desastres naturales y afirmó que México vivirá una sequía nunca antes vista en marzo. Definitivamente ya para el mes de marzo, ya empezando cuaresma, se visualiza que el sol no va a dar trepa. Definitivamente, un calor como nunca lo había visto, va a ser todo el año 2021 en todas partes y en todo el mundo. Pero más en México y en Estados Unidos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. ¡Suscríbete al canal!